Buen día, soy el Padre Marcos Cortés Muñiz y el día de hoy estamos de gala, estamos de mantenes largos, de fiesta, gracias a Dios porque es día 23 de marzo de 2023, el día de hoy se cumplen 11 años de la visita de su santidad del Papa Benedicto XVI, de verdad para mí es un honor muy grande poder haber estado en aquel momento hace ya 11 años en esta labor tan importante, les platico un poco de la historia de esos días tan especiales, don José de Lupe Martín Rávago, nuestro primer arzobispo de León, que fue quien organizó pues toda la visita, recibió esta gran bendición del Papa Benedicto, él nos anuncia a un grupo de sacerdotes y a toda la diócesis que vendría el Papa Benedicto, con mucha alegría lo hizo y en aquel momento me pidió a mí que fuera responsable pues de gestionar todo lo que era el trato con los medios de comunicación, especialmente de nuestra arquidiócesis que era la que iba a llevar adelante pues todo el proyecto de comunicar al mundo esta visita y pues especialmente con esta herramienta de la radio por internet, en aquel momento Radio Cristo Rey pues apenas estaba lanzándose, más bien había ya algún esfuerzo por poder lanzarla, pero efectivamente se lanza oficialmente hace 11 años exactamente, el día 23 de marzo del 2012, se preparó de verdad con gran esmero en cuanto nos anunció el obispo don José Guadalupe que me anunció también este cargo, yo me pues me puse a la tarea, me di a la tarea de poder pues contactar, de poder convocar a un grupo de personas y al final junto con más personas logramos ser 60 en la radio Radio Cristo Rey, entre ellos pues estaban todos aquellos que iban a ser conductores de programa, los que iban a estar reporteando en las calles, quienes iban a estar en cabina master, quienes estarían también en teléfonos, también estaban los traductores, aquellos maestros que de la Salle también pues nos decidieron a la tarea de poder hacer las traducciones en cuando, en cuanto a un servidor le llegaban los mensajes del Papa que era un poco antes de las celebraciones y venían en italiano, yo los pasaba a los traductores y ellos inmediatamente se ponían a escribir y lo lanzaban a la red para que la gente que estuviera viendo la visita del Papa supiera en el momento lo que el Papa estaba diciendo, era, fue una experiencia grandiosa, fíjense que también ha sido una gran pues bendición, una aventura porque en aquel momento 2012 yo estaba en el seminario menor, el obispo me pide que pues no que deje la tarea del seminario, más bien que pueda ocuparme ese tiempo, esos meses sin descuidar la labor de ser formador del seminario y bueno pues me di a la tarea de con este equipo de personas que éramos de toda la provincia, Querétaro, Irapuato, Seraya y León, León coordinando toda la labor, pues íbamos a preparar esta visita y pues eso hice, casi eran reuniones pues cada tercer día en ocasiones, otras veces ya fueron más prolongadas pero en cuanto más se acercaba tuvimos que reunirnos más, me acuerdo que nos reuníamos en la casa de pastoral, ahí yo convocaba a la gente y ahí de verdad hicimos un proyecto padrísimo de esos días del 23 al 26, me acuerdo perfectamente, llegó el viernes 23 y parte nuevamente para irse ya a su camino de viaje a Cuba, en aquel momento a el día lunes, verdad, entonces padrísima la experiencia, de verdad yo estoy muy agradecido con Dios, fíjense que hubo muchas cosas providenciales porque en aquel momento, bueno yo había dejado prácticamente pues en stand by, perdón un poco la labor de comunicación y para mí fue también un plus muy grande para la labor que a mí me encanta realizar de comunicación y convoqué a sacerdotes y a laicos y también providencialmente de quienes estuvieron por allá en aquel momento pues ahora también continúan en este momento que yo regreso a la comunicación, por ejemplo está Jorge Martínez que él también ha hecho una labor muy importante ahora en la radio, es el coordinador de radio, también por ejemplo ha hecho esfuerzos en otros momentos, el padre Carlos Conde que todavía tiene un programa que luego vamos también a contactar, ya estamos con él en contacto en donde está él ahora misionando para que también tenga un programa con nosotros en Radio Cristo Rey, también está con nosotros, bueno estuvo con nosotros el padre Adrián que también ha colaborado en muchos momentos con él, hubo otro seminarista que él no llegó a ser sacerdote, el padre Toño Carranco, el padre Mauricio que también con ellos hemos estado muy en contacto porque también pues ellos han aparecido mucho en Radio Cristo Rey, agradezco a Dios de verdad esta labor porque el día de hoy se cumplen 11 años, para mí que significó la visita del Papa, una gran bendición de verdad, una aventura tremenda porque a mí me tocó saludarlo antes de esa visita, yo lo saludé en 2005, gracias a Dios cuando fui a estudiar a la ciudad de Roma, don José Guadalupe nos llevó a los sacerdotes que estábamos ahí estudiando, yo cuando anuncian su venida, yo la verdad tenía ganas de verlo nuevamente, lógicamente que era diferente la visita porque en aquel momento a mí me tocó ir a saludarlo y en ese momento toca venir a visitarnos, recibirlo nosotros y de verdad que fueron experiencias grandiosas de estar sí dentro de una cabina pero también escaparme, en aquel momento me acuerdo anécdotas muy padres que había contado en otros momentos y que también ahora que Jorge es coordinador de radio, a él por ahí me habló, me acuerdo que estaba bien emocionado allá en la valla de López Mateos, estaba muy cerquita de aquí de donde estamos ahora también en comunicación y me acuerdo que me llama cabina, padre tengo aquí gente para que puedan hacer una transmisión en vivo, en donde está, le puedo llamar, le dije pues si quieres marcarme pero yo también estoy aquí en la valla, a ver donde estás, asómate por ahí, ya por ahí nos vimos y nos saludamos, le dije pues marca más bien a cabina porque yo me escapé, yo eché una mentirilla piadosa verdad a mis compañeros que estaban en el programa, les dije ahorita vengo, voy aquí nada más abajo pues a ver cómo está el ambiente pero en realidad me escapé a López Mateos, no fue una mentira, fue una razón muy grande para poder ir lanzarme a experimentar lo que ya la gente estaba experimentando estos días porque de verdad fue única la experiencia la visita, el día de hoy para mí ha sido una bendición que desde 2017 me pide el arzobispo don Alfonso Cortés retomar toda la labor de comunicación y ahora también como responsable como presidente de la comisión estoy de verdad me siento agradecido, me siento muy conmovido y también me siento con una responsabilidad muy grande de seguir comunicando por los medios de comunicación la fe, eso hace Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León comunica la fe y en este día que cumplimos 11 años estoy agradecido con Dios porque esto ha sido una gran aventura, jamás pensé en volver así como en este sentido a Radio Cristo Rey porque solo Dios marque el camino y para mí ha sido de verdad una bendición muy grande y una oportunidad de seguir creciendo pero especialmente de hacer crecer la fe de la gente que nos ve, la gente que nos escucha, la gente a la que llegamos por las celebraciones eucarísticas, por un consejo, por una receta, por un programa, por un mensaje, son de verdad muchas las bendiciones y yo el día de hoy felicito a todos los que forman parte de esta gran familia, la gente que nos escucha cada día, la que va a ser parte de la familia y hoy especialmente felicito a todos mis colaboradores de comunicación especialmente por lógica a los de Radio Cristo Rey porque también estamos muy contentos, felicito a Ricardo, felicito a Iván, también felicito a Alejandro que está en servicio con nosotros y felicito también a Jorge Alejandro Martínez que es el coordinador ahora de radio, muchas felicidades, que Dios les bendiga y también que Dios bendiga la comunicación de nuestra arquidiócesis porque esta radio es la Radio Católica de León oficial que es la que transmite todos los mensajes de nuestro señor arzobispo, de nuestra iglesia y la que lleva hasta sus hogares siempre una bendición, siempre la fe, muchas felicidades a todos, un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga.